Hola, me llamo Ana y pertenezco al grupo de profesores de Lightspeed Spanish. Yo soy la encargada de ayudarte a mejorar tu español a través de clases online, tanto individuales como en grupo. Voy a hablarte un poco de mí. Yo nací en Londres, hace muchos, muchos años, pero vine a vivir a España cuando tenía seis, y he vivido aquí desde entonces. He sido profesora de inglés durante más de treinta años y traductor médico durante más de veinte. Pero en este momento dedico la mayor parte de mi tiempo a la enseñanza del español. Y ahora te voy a explicar un poco cómo funcionan las clases online. Utilizamos Skype como medio de comunicación. Y todas las clases duran una hora. Las clases pueden ser individuales y pueden ser en grupo. Y están y se organizan en función de tus necesidades. Por ejemplo, tengo estudiantes que prefieren centrarse más en la gramática. Otros estudiantes, pues, prefieren conversar. Elegimos un tema o les envío un artículo para que lo lean y después conversamos sobre ese tema. Y otros alumnos quieren un poquito de todo. Un poquito de vocabulario, gramática, conversación... Un poquito de todo. Entonces yo me ajusto a tus necesidades. Y sobre todo, lo más importante es que tú disfrutes aprendiendo español. Tengo muchas cosas que contarte. ¡Uff! Muchas. Y seguro que tú tienes muchas preguntas que hacerme. ¿Qué te parecería si tenemos un breve encuentro por Skype, gratuito, en el que tú me puedas contar lo que necesitas y yo pueda darte la solución? Aprender español es toda una aventura. Y a mí me gustaría estar contigo parte del camino. Así que espero verte pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!